Quédate un poquito más ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Y por qué yo, si bien no he equivocado, tenía la suerteza que lo hiciera a tu lado? Y hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo, no Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin de tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás, que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya no ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo, no Se te olvidó que sí cumplí, pero a ti se te olvidó Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo Yo prometí, pero a ti se olvidó que no tienes que estar Y prometiste amarme a ti bellas Yo prometí, pero a ti se olvidó que me pasaba Prontiste, prontiste, prontiste